Yo le dije ya postula porque puede que pase algo, además yo le dije con tu currículum que tienes igual puede que la gente te elija, que era como lo que yo pensé, que yo creía porque su currículum igual es bueno, entonces yo dije la gente te tiene cariño, puede ser que algo pase. Yo bailaba en un grupo, igual que ahora, bailaba claro en un grupo de la corporación municipal de allá de Valparaíso y él estaba a cargo de la parte de música, era profesor de la parte de música y ahí yo estaba en la parte de danza, ahí nos vimos, eso es lo que a uno la pone más orgullosa y a él sobre todo, de ver la gente que él ha ido formando y que de verdad ha funcionado como él ha querido enseñar. Y eso fue lo más hermoso porque imagínate la cantidad de mensajes que le llegaron, es increíble. Y eso le decía yo que este premio él lo tiene que disfrutar más aún porque es el cariño de la gente, es eso. Él sabe que lo amo mucho y que lo voy a apoyar en todo siempre.